Nuevamente salieron los parachicos este 17 de enero en Chiapa de Corzo, en honor a San Antonio Abad, una de las tres imágenes religiosas veneradas en la fiesta grande de enero. Y la anda adornada con flores fue cargada por las chiapanecas que engalanaron este tradicional recorrido. La imagen de San Antonio Abad avanzó entre los ríos de parachicos que vistieron de color las calles de Chiapa de Corzo. El recorrido inició desde la mañana y se visitaron diferentes lugares del poblado, donde las personas ya los esperaban. El contingente de parachicos continuó su camino y dejó la imagen de San Antonio Abad, el Nuevo, en su templo, el cual se ubica en la calle Hidalgo, frente a la plaza de estos danzantes. Los parachicos danzarán nuevamente el 18 de enero en honor a los patrones fallecidos. El 20 de enero, el Día Grande, en honor a San Sebastián Mártir. El 22 de la bajada de banderas y recorrido de los carros alegóricos. Y el 23, el último día, tendrá lugar la misa del cambio de prioste del santo patrono de Chiapa de Corzo. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.